¡Suscríbete al canal! El capitán de... bueno, ya lo sabéis, es este tipo que está por aquí, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Derrick? Ahí atrás, ahí atrás, que me le paso, que me le paso Ahí le veis, ¿vale? Derrick Cobra Es una misión en la que había que... Bueno, es una misión de caza recompensas De estas misiones que tiene el juego, que es un rollo plan asesinato, ¿vale? Tenemos que localizar a un tal Anderson, ¿vale? Aquí nos indica la zona, ¿vale? Y antes de que empezamos el capítulo del día de hoy Quiero comentaros una cosa Veréis, amigos Ha salido recientemente el parche 108 De Toys Gone Si vamos aquí a historias de actualizaciones Veremos que lo tenemos instalado Que corrige bastantes errores Llevaba bastante ventaja sobre vosotros En el tema de la serie E incluso llevo varios días en grabar Hoy estoy grabando esto a día 17 17 de mayo, es viernes Viernes por la tarde Y he aprovechado que ha salido hoy el parche recientito Ya desde hace un par de días se había anunciado, por lo visto Que corrige bastantes errores Entonces, perfecto, ¿vale? Se supone que eso va a optimizar bastante el juego Bueno, a ver, vamos a revisar Porque ya digo, llevo un par de días sin jugar Cómo vamos de armas A ver, alejate un poquito de la moto Eso es Bueno, aquí no me deja sacar Aquí no me deja sacar la munición Pues venga, cogemos la moto Sargento Vale Vamos a la localización Por aquí Una sorpresa, no llevamos en el capítulo anterior Que vimos a Sara Bueno, imagino que a Sara habrá que Que convencerla Bueno, ella está muy, muy convencida De que puede ganar la guerra Contra los encendros Esperemos a ver Bueno, se encontró con unos errantes que Joder, tío Digamos que estaba en el menú de esta noche Dios mío ¿Con íbales? Bueno, no se lo pregunté, la verdad Corto Vamos a ver si es verdad que se nota ese parche nuevo Nos está abriendo mapa, ¿no? Todo esto Sí, efectivamente Ahí lo veis Ah, por cierto ¿Qué es eso que hay ahí arriba? Ah, historia Un buen soldado Déjalo todo junto a la puerta Una mina, sí Aparta ¿Quién más? Yo creo que esta radio va Taylor, sí Tu radio va ¿Qué pasa? ¿Qué consellón? ¿Eh? O sea, ya sabes Nada Yo solo Llamaba No te veo del juramento Vaya movida Taylor, estoy liado Oye, oye ¿Qué? ¿Qué coño te tienen haciendo? Yo estoy en infantería O algo así Más a los días quemando nidos Cortando árboles Cargando leña Y bueno Perdón, ¿tú qué haces? Investigación Salgo a la mierda Busco suministros Para los oficiales Que trabajan Joder Me he hablado de eso Sí, sí Curran en En Armas biológicas Químicas Mierdas así Que arman los ejendros ¿A que sí? Sí Mira Taylor, me he pillado Vale, vale Oye, oye Mira, mira Tío, es que Bueno, yo Yo estoy reconsiderando Lo Lo Del ejército este ¿Sabes? Taylor, ¿en qué radio estás? ¿Seguro que no hay Gente escuchando? La mierda Eso pensaba Tengo que irme Corto ¿Os gusta eso, eh? Dispárame Come mierda Vale Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Varios edificios Hay que buscar recursos, eh Tenemos Bueno, ¿y este ahora? La verdad Te manda Cetulletas Eso es A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Eso que es Un despertador Uf, está toquemado, eh Clavos por aquí Que arma Llega cuerpo a cuerpo Al super bate este Bueno Asaltantes Vienen Venís a por mí Condenaos, eh Mira, genial Toma Toma Ya que Otro Y combates Encima venís Bueno, bate Martillos Armas cuerpo a cuerpo Sí Toma Estos son los colegas del francotirador Que he abatido Seguro Hacer puñetas A ver Hay uno más Otro está ahí Chetal Parece que aquí No hay nada más Mira, ese tiene algo Ya que hemos acabado con él Señor Leche el garra Vale, vamos Ves a otra casa A ver Hay que buscar cosas Recursos Objetos Que no vengan bien Mira Como esto Por ejemplo Chatarra Y pólvora Tengo para hacer ya bombitas Sí Me sigue faltando pólvora Vale Necesito pólvora Mucha pólvora Mira, aquí, aquí, aquí Ah, clavos Los clavos Vienen bien también Vale ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que está ahí? Lata Vale Y eso es una botella Eso es nada Necesito pólvora Como la que he encontrado Vale No sé si por aquí habrá algo más Vale Acá se han ruinas Mira, tiene los columpios A ver ¿Qué encontramos aquí? Mira El despertador De eso tengo de todo Más clavos Esto viene bien Ahora arriba Mira, genial Pólvora Que me ha venido Parar aquí A coger recursos Madre mía Uno en la bañera Ahí Se ha quedado Fuf 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 Ese ruido Ese ruido ¿De dónde viene? ¿Qué es ese ruido? Sonaba por aquí A ver Anda, mira Un tremendo ¿Os acordáis que compramos La habilidad de matar tremendos Con la espalda De forma sigilosa A ver si puedo acabar con él Quiero probarla Cuidado Cuidado Que no lo vea No me vea Que no me vea Si me puedo acercar A él De forma así Cuidado A ver si le puedo atraer Una piedra No Sí, ahora va Ahí Esto es un cuchillo Sí, señor Por los tremendos Ya Ha dicho que había una chillona Acerca ¿Dónde? ¿Os he equivocado? ¿O hay una chillona por ahí? La chillona ya sabéis Que hay que acabar con ella Rápidamente Porque si no No la harían Sí Siempre No No hay chillona, ¿no? Allí ¿Puede ser? A ver Sí, efectivamente Ahí la tienes A ver Está muy lejos Yo creo que no nos ha visto Ah, la pierna Por fin Vale Bueno, vamos a ver Aquí en el cobertizo este Nuevo cositas Para coger también ¿Qué es eso? Ah, munición Oye, ¿me escuchas, tío? Vine de proximidad Taylor ¿Qué quieres, Taylor? Ahí estás Vale Por fin Por fin he descubierto Cómo usar este cachorro Vale, tengo un canal seguro y todo ¿Cómo va eso, tío? Taylor, estoy ocupado Así que... Sí, 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 sí Lo siento, tío Oye Se dice que están entrando drogas Delante de las narices del coronel Y es buena mierda Pero Tú Tú no sabrás nada del tema No me va ese rollo, Taylor Así que no sé nada de eso ¿Por qué? No, 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 a mí, a mí tampoco Yo Vi a un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas Con actitud sospechosa Siempre entra y sale del campamento Y pensaba 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 seguirlo Joder, Taylor Escucha Tú díselo a Curi Que se encargue él ¿Entendido? Sí, sí, sí Buena Buena idea Sí Vale, señor Señor Hablamos luego, tío Vale Corto Venga, eso Corta Y vamos a continuar Vale Por aquí Cuidado que se me va la moto Ya Por aquí paremos Capitán Curi Estoy donde se vio por última vez al sargento Anderson Bueno, si aún la tiene Coja su insignia de la milicia Que no la mancille la suciedad de un traidor Hecho Corto Vale, Anderson Vamos a ajustar cuantas Vale Deja la moto Tiene que estar por aquí ¿Dónde coño está? Uh, muchas cosas para coger aquí A ver Trapo Ambas trapo A ver Mira De los senos No sé si voy hasta arriba Me lo llevo Me está vibrando el mando Debe ser esto ¿Qué tenemos? Mierda Lobos Lobos Vale Huellas Sigamos las huellas de los lobos Por aquí Por aquí Por aquí Lo miraré A ver A ver Mira Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Pues se le va El chasis De una moto ¿Eso que arrastra ¿Cómo voy a conseguir mi recompensa? Vale Por aquí Se la llevaron por aquí ¿Ey? No No Se la llevaron por aquí Vale Vale Y aquí se ve Ah Aquí lo mordieron Vale ¿Eso qué es? Combate A ver Aquí hay trozo de cuerpo No sé si será No Las huellas continúan por aquí A ver Por aquí tendrá que estar En alguna cueva o algo Se lo habrán llevado Cuidado Mejor para los lobos Escopio Al fin Tengo que encontrar Una entrada Venga Vamos Vamos A ver Por dónde salir Una entrada A ver Tengo que entrar De alguna forma Vale Por arriba Tenemos un rodeo A ver si me deja A ver el rodeo Tendría que subir Pero no me deja subir Así no lo voy a hacer Vale Sí Si sé dónde está el icono O sea La cueva sé de dónde está Pero quiero saber Cómo llegará ahí A ver Vale Por ahí no hay moneda Miremos por aquí A ver Ajá Vale 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 Cueva de lava Con el campamento De los hijos De potas ¿Cuántas emboscadas Lleváis esta semana? Tranqui Tranqui ¿Eso qué demonios es? Ah, lobos Vale Dos lobos Dos lobos menos A ver ¿Qué es esto? Otra guerra De enero Nota de campo No sacase de un inyector de negro Bien inyectado A ver si a un Fueva de lava Eh, salud Un hombre irónico Ya que inspeccionamos los restos de un canis lupis mutanos Corredores como los llaman aquí Oye, quería preguntaros una cosa ¿Penio? Sí, en fin A los de la división de investigación Cueva de lava Cueva de lava ¿Qué es esto? No, ni sola Como la rabia Como el virus húliga La rabia se contagia por contacto con fluidos Saliva, sangre, semen Uf, qué ascazo Y aunque suele afectar a mamíferos En el laboratorio han demostrado que también puede afectar a pájaros, plantiles e incluso insectos ¿Saben cuántos tipos de mamíferos hay? Muchos, supongo Sí, muchos 5.488 Según a quien le preguntes Todos ellos Gatos, conejos, perros, caballos, mofetas, tarihuellas, zorros, marbotas y sí, lobos Pueden infectarse y propagar el virus Dios santo ¿Qué significa para nosotros? Miren la musculatura de este sujeto El tubérculo supraglenoideo hinchado y dilatado Las tuberosidades supraglenoideas Podría correr a unos 60 kilómetros por hora Este Podría llegar a la piel Podría masticar en neumatizanabundo mientras lo hacen ¿Qué significa campo? No, 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 no Seleccionamos de que la mayoría de mamíferos se hayan extinguido Mejor ellos que nosotros Vamos, salgamos de aquí Sí, mejor ellos que nosotros A ver Vale, más lobos Sí, señor Vale Quedarán más enemigos todavía Quizá es mejor utilizar la escopeta Pues se me echar encima enseguida Así que vamos a cambiar la escopeta Vale, si antes lo digo Condenados los que quitan, ¿eh? Los lobos infectados estos, ¿eh? Vamos a ir más despacio Eso es Vale Creo que no queda ninguno, ¿no? Vale Nada por ahí Muy bien A ver por aquí Ah, vale Por aquí volvamos a salir al sitio de antes Vale Eh, eh Vale Me había caído en el primer difano Vale Aquí está el cadáver ¿Tienes tu brazalete de la milicia? Vale ¿Hay algo o nada? Vale Vamos, aquí Tenemos el brazalete Cuidado Hay uno más ¿Dónde está? Ah, Dios Un oso Bueno, ya sabéis que al oso No le gusta nada El otro Ese quema Mira Luego se va de Najas Y se ve Un rabiante Un rabiante Y se pasó a hortadillas A ver Está ahí todavía ¿Se va? Mira, y el lobo aquí tonteando Me está esperando el condenado Bueno, parece que al oso se ha ido Pero al lobo le tengo por aquí melodeando A ver Ah, no No se ha ido el oso, ¿no? A ver Creo que se están luchando entre ellos Entre el lobo y el oso Lo que pasa es que bajarme ahí Me la voy a jugar A ver si se puede acercar un poquito Y le tiro un molotov A ver No sé dónde ha ido ¡Ey! No sé qué ha pasado Se ha oído un ruido Creo que el oso ha acabado con el Ha acabado con el lobo A ver ¿Dónde estás condenado? Vale Suena la música O sea que está cerca ¿Pero dónde? Ahí se ha desacatido Bueno, en tal caso Aquí dentro no creo que esté, ¿no? Así que entremos Y voy cogiendo pesitas Esto es una zona muy buena Para conseguir recursos, ¿eh? Todo Polvora Que lo que busco Vale, chatarra también Me viene muy bien Mira, un tubo de estos Para la bomba Genial Aquí no hay nada más Vale Vale, vale, vale Está el puñeteroso Es que ya lo tengo tocado Quiero acabar con él Ni idea de dónde ha ido Ha desaparecido Se ha pirado por ahí Ah, mira Hostia Los cuervos también me atacan, tío Venga, una bomba tuvo Adiós Si no ha caído con eso No, no ha caído Este es duro Este es duro, ¿eh? Este es duro Venga 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 Márate de beacon Que no, como nos mete un zarpazo Nos deja diritando Ahí está Bueno Oreja de reviente Bueno Curamos Y estoy sin munición Necesito munición A ver aquí dentro ¿Qué hay? No hay nada Sí, ¿eso qué es? Vale 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 A ver si por aquí hubiera algún coche de policía Sabéis que los coches de policía tienen munición A ver A ver A ver Aquí había munición, me parece ¿No? No Vasolina Mira Cosa para coger Genial Keroseno Que viene muy bien Bueno, es que este es el molotov también Pero yo lo que necesito Es un coche de policía Mira Botiqui Por supuesto Como lo llevo Voy a hacer unas cuantas vendas Para tenerlas a mano Una Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Coche de policía no hay Nada, ¿no? Bueno, pues nada Vámonos a la moto Y volvamos Al campamento A llevar la prueba de la muerte De Anderson Se llamaba, ¿no? Por cierto Este antes no lo he ciego trapo Lo teníamos lleno Pero ahora al haber hecho Con todo el molotov Me lo puedo llevar Aquí está la moto Volver Esto Voy a parar un momentito La gasolinera esa A ver si veo un coche de policía Ahí Vamos Para comprarlo Para conseguir algo de munición A ver ¿No hay ningún coche de policía por aquí? Sí, mira Un coche de policía Se había ido con la gasolinera Vale Vamos a ver Genial Me la recarga Y la botella me la llevo también A ver si por aquí hubiera Pólvora Que lo mejor viene ahora mismo Mejos abierto Y esto también Aquí no habrá nada, ¿no? Contenado para escondernos No sabía yo que me atacaran Que me podían atacar los cuervos Algo nuevo Me lo he descubierto Mira, asqueroseno Para los molotov Y por supuesto que me llevo el botiquín Eh, ¿qué es eso? Chatarra Vamos Ahí me ha escuchado la policía, ¿verdad? Mira, asqueroseno Ah, sí Otro coche de policía Ahí Genial Y voy a abrir aquí Porque la se mueve Cuervos, ¿no? La madre que le parió A ver Cógelo Hasta la puniente Los cuervos Hasta los pájaros Se han infectado también Venga Coge munición Y la que me voy a dar aquí Voy a poner ahí A dar tiros a los pájaros Perfecto Venga, a la moto Qué es eso Que había ahí Chatarra Por supuesto Que me la llevo Con la que le voy a dar aquí Déjame Casi Cuervo Casi No 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 Lo ¿Qué me ha detectado? ¿Qué es eso? Me está vibrando al mando un montón. ¿Qué es esto? Ah, un osito. ¿Un osito de peluche? Bueno, un perrillo, sí. Vale. A ver, vamos a seguir los rastros, a ver qué vemos. Vale. Vamos a echar un ojo. A ver, ¿qué es esto? Vale, ¿qué tenemos? Marcha bien. Sigamos las huellas. Esa es la casa donde hemos estado antes, a ver. ¡Ahí va! Mierda. Genial. Han cogido. No me pueden ver. Cogeré mis cosas. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Estos son unos rufianos que me han capturado y ahora hay que salir de aquí, ¿no? Vamos a ver si puedo forzar la ferradura. ¡Hecho! ¡Perfecto! ¡Eso es! ¡Me la quedo! Aquí no están mis cosas porque ha salido. Bien, 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 bien. ¡Sí! Por cierto, ¿tú qué tienes? A ver, que veamos dónde está aquí la gente. ¿Y FLECE 8? Tengo... ¡Ay! No tengo silenciador. Pero aquí sí. No sé si habrá llamado la atención. Espero que no. Venga. ¡Mío! Vale, ¿cuántos quedan? Allí. Vamos a escondernos. ¿Queda uno nada más? Eso parece. He visto a alguien. ¿Que has visto a alguien? Yo estoy escondido. Ja, ja. A ver, viene, viene, viene. Vamos a coger una piedra. Ahí. Imagino que va a ir a mirar al cuerpo y ya es mía. Hay alguien aquí. Sí, no hacía tarde. Vale. Pues yo creo que acabo con todos los bandidos estos que me habían capturado, ¿no? A ver... ¿Qué querían? ¿Pedir un rescate? No sé a quién. Ja, flipado. Vale. Pues tienen aquí un campamento que no está... No está nada mal. A ver qué cositas tienen para coger. Sí, se atarra. ¿Un oso? ¿Un oso dónde? ¿Dónde está el oso? Mira, chatarra. Eso me da igual. El ruido ya a estas alturas. Se acaba con todos. Vale. Bueno, ¿dónde está mi moto? Eh, la cuestión. Por aquí. Vale. Venga, volvamos al campamento. Venga, volvamos a la luz para no llamar la atención de seres indeseados. ¿Eso qué es? ¿Lo que hay en el suelo? Parece alambre de Pino. Venga, abrime. Vamos a hablar con él, que no dé la recompensa. Capitán, encontré a su hombre, Anderson. Y tenía razón. Llevaba su insignia de la milicia. ¿Está muerto? Digamos que topó con una manada de lobos mucho antes de que llegara yo. Es un final adecuado para un ladrón asesino. Sí, señor. Gracias, cabo. Puede retirarse. Muy bien. Venga, que suba, que suba la confianza. Vale. No tenemos encargos de Derrick. Cody. Pero vamos a ver el mapa. Porque tenemos esta misión. Un buen soldado. Déjalo todo junto a la puerta. Vea, la mina de los cabin. Vale. Aquí tenemos un campamento de emboscadores. Ahí tenemos protegiendo a los débiles. No te rindas nunca. Vale. Y... Y... Y ya está. De esta zona solo es lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, pues... Vamos a hacer esta misión. Antes de nada vamos a... Reponer munición y reponer cositas. A ver el mecánico. Y... ¿De dónde eres? Lucas. ¿No? No pareces de aquí. ¿Es tan obvio? Sí. Pero vengo de Canadá. Vale. Necesito un nivel de confianza. Dos. Tres. Mira, puedo comprar un depósito de combustible. Vale. Uh, dos mil doscientos. Sí, sí. Lo corto. Vale. Bastidor. También tenemos. Pero me falta dinero. No puedo hacer nada. Puedo mejorar la suspensión. Pero nada. Me falta dinero. No puedo hacer nada. Sí, era maestro. Reparación de motores en Galgari. En el Instituto Técnico. Vale. Seguimos luego hablando. Necesito munición. ¿Cuánto tiempo de servicio? En el ejército. Sí. Un silenciador para el francotirador. Pero sé cuándo alguien ha servido. ¿Sabes lo que digo? Eh, cuatro años. La décima, Afganistán. Como le dije al coronel, jodí cada puñetero segundo. ¿Y usted? También tienes ojo, ¿verdad? ¿Yo? No. Nada tan grandioso como tú. Cabo, confieso. Vamos a dejar aquí las recompensas. Cabo, saludos. Ey, sargento. Que nos suba poquito, pero nos sube algo. La confianza. Vale. Cabo. Vale. Vaya con cuidado. Venga, vamos a ir de noche. Vale, la misión nos queda... Por aquí. Espera, ya me encargo yo. Venga, vamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué es eso que hay ahí? Estamos en John. Güey, Taylor a di con señor. Taylor, oigo una moto. Dime que no estás en la mierda buscando a ese cabello. Ah, chata No lo sabía Taylor Y lo tienen bien montado Si al final decido largarme me vengo aquí Mierda, me piro para parar en otro acampamento Corto Taylor Puto crío que se acerque Puedo bajar por aquí Despacio Como patina la moto la nieve, eh Teniente Weaver, ¿estás? Estoy en la mina Bien, bien Vale, tío, echa un ojo El informe mencionaba kits de análisis, mi nena Vas a necesitar uno Kit de análisis Recibido El cinabrio es rojizo, pero no brillante Tiene un brillo apagado Será fácil de ver Haz la prueba Necesito una pureza de al menos un 60% ¿Entendido? Kit de análisis ¿Dónde coño hay un kit de análisis mineral? Igual en estas casuchas Mierda No Vale, eso lo hago Vale Me llevo tu piel, pues listo Bueno, tu carne Puedo venderlo Carne, carne Vale, a ver Rojizo ha dicho que era, ¿no? A ver Por ahí Mira, hay una caja ahí, a ver Eso es, un kit de análisis Sí Correcto Vale 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 Genial, queruseno Vale 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 Esto habrá que empujarlo, imagino Mira A ver si lee la placa Esto de las placas hay que leerlo Debe haber algún trofeo o algo Para identificar todas las localizaciones de los juegos seguramente No Déjalo todo junto a la puerta Mira, Rojizo ha dicho Esto es el cinario Vale, vale ¿Qué dijo? Piedra roja, brillo débil Cinario Sí Vale 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 Bien Entra en el túnel de la mina Déjalo todo junto a la puerta Por aquí Oh Oh ¿Por dónde bajo? Espacio Vaya, no puede ser tan fácil, ¿verdad? Ah ¡Ah! 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 Quita la luz No, que de hecho es que la luz no veo nada Si no Como hay una horda aquí Me tienen atrapado Mira Más tenable Eso es bueno Vale Desalte los enemigos cercanos Esto es un nido, ¿no? A ver A ver Pesa Centros, perder Vale Hay otro ahí atrás Bueno Bueno, vamos por aquí Sí Vale, vale, espérate Tengo que deshacerme de los enemigos cercanos Este que está aquí Espérate, le voy a coger por la espalda, a ver Aunque va a ser un poco difícil con la linterna Una bomba Ya tendrían problemas de inundaciones en su día Me estoy ya dejando Si tengo que... Bueno, encenderla A ver Ven aquí, que te estoy esperando ¿Te delumbran el bufo o qué? A ver, ¿qué estás haciendo? Mierda, no me eches la ejecución Espérate, me toco Con la estaca Sí, sí A ver si la bomba funciona Vale ¿Esto dónde va? Por cierto A ver No, es una escalera Pero parece que no me deja subir Bueno, primero esto Ah, requiere gasolina Vale, he visto gasolina Aquí abajo, vale Bien Venga, ya entró Bien Perfecto Vamos, ven, venid, venid Fuera Fuera Sí, eso es El agua baja Vale Tengo que recoger más mineral Y luego ya me largaré de aquí Vale, vale, espérate Vamos a mirar, a ver Eh, ¿eso qué es? Mira Ay, qué bien explosivo Genial, pólvora Bueno, voy a recoger el mineral Que había aquí No me dejo antes Eso es, aquí Venga Sí Me vale No basta, necesito más Más Vale, hay que seguir Mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a echar un emisor Para que salgan todos ¿Dónde está? El señuelo este Uy, ha caído al agua y no ha funcionado Claro, es que hay agua Ajá A ver ahí Nada Acabo de desperdiciarlo Bueno, pues mira Sin tonterías Ahí va Ahí va Ah, pues sí, se ha funcionado Digo, claro, es que hay agua Digo, lo mismo no se quema Sí, sí se ha quemado Mira, tiene abrigo aquí, hojas Ahora hay que analizarlo Vale Muy bien, tres de seis Sigamos Eh, ahí hay una botella de cristal Que me voy a llevar Ya están Eso, los dos quemamos Genial Más pólvora Estoy conseguiendo un montón de pólvora aquí Estupendo Venga, tiene abrio Cógelo Cuatro de seis, faltan dos Venga, mineral A ver lo puro que eres Sí, tú vales Solo una o dos muestras más Le diríamos bien que van a ser dos Vale, por aquí no tengo salida Voy por aquí Hmm, no sé si aquí me ha dejado algo A ver Sí, señor Sin abrio Vale Es puro Vale Veamos lo puro que es Perfecto Falta una o la más Una más Por aquí Vale, por ahí no puedo salir, ¿no? Vale A ver ¿Y esto dónde da? A ver Anda, mira, este tiene Ceroseno, genial Vale, por aquí tiene que haber cien abrio Claro, es que esta zona de aquí no la mire No hay nada Sí, sí, la mire Pero no Aquí no puedo subir por la escalera ¿Puedo subir ahora? A ver Sí, porque mira Uy, qué groseno ¿Qué más hay? Trapo Y ya está A ver, espérate Esto es sin abrio, ¿no? No No, no me ha dejado cogerlo ahí Vale, bajemos Bajemos Tiene que estar por aquí Ahí Aquí ya lo cogí A ver Indica ahí detrás Detrás A ver, espérate Te he dado tantas vueltas que estoy un poco perdido No, está allí 24 metros Vale, ahí no puedo hacer nada Correcto Esto ya lo mire A ver No, aquí ya cogí muestra, ¿verdad? Sí No Está en el otro lado, macho Pero no, a ver No lo pillo Mira, trapo Esto me lo llevo Por aquí Esto no es No lo he cogido La gasolina A ver Debo dejar algo por aquí Debo dejar algo por aquí A ver Ahí no hay nada Y aquí tampoco Un poco Y esta es la zona donde ya mire Que ahí no está Me está indicando ahí 40 metros A ver 30 metros 25, 20 metros Fica por aquí A ver Si apago, ¿qué pasa? Pues no pasa nada Me falta una muestra Aquí, joder Claro A ver Sí Sí Qué mal es Perfecto Vámonos Por donde vine Las vueltas quedan A ver Por aquí, creo A ver No, por aquí no fue No, por aquí no fue Una vueltas Por aquí No hay nada Por aquí Sí, por aquí fue Un ascensor Joder, macho ¿A dónde lleva? A ver Sí, el problema es Que está inundado Por lo que veo, ¿no? O sea que ahí no puedo hacer nada Ey, espérate Ah, que hay una manivela aquí Que no se guía bien, vale ¿Qué hay ahí? Otro túnel Parece que lo abandonaron hace mucho tiempo ¿Qué tenías? Vale Vamos a reparar Perfecto A ver un momentito Ya que estoy, vamos a explorar un poco, ¿no? ¿Una baliza de enero? ¿Qué me dices? Teniente Weaver Aquí, Senjón Tengo el cinabrio que querías Senjón, bien, bien Casi lo tengo todo Espera un momento ¿Puedo ayudar, teniente? Weaver, no me queda alcohol isopropílico ¿Tienes? Sí, tengo una botella de vodka en mi tienda Pásate luego Dios, no te rindes nunca, ¿eh? ¡No me seas si esa! Que te den ¡Senjón! Sí, perdona por eso Bueno, eso Tú pásate a dejarlo en cuanto puedas Necesito que me busques más mierdas ¡Corto! Ya salí Le hacía falta Eso es Vale, y esto se supone que tenemos que llevarlo a... Junto a la puerta y vuelve con Weaver Pues vamos a hacer un viaje rápido Bueno, viaje rápido hecho, vamos a dejarlo ahí Dí con Senjón a Capitán Cury Senjón a Cury, responda Senjón, he hablado con el coronel Le he asignado a la División de Investigación Capitán, eh... División de Investigación Eh... sí, supongo Ayudo al Teniente Weaver y a la Teniente Whitaker Bien, les vendrá bien su ayuda No sé si seré de mucha ayuda Soy... una especie de chico de los recados Y, de hecho, por eso le he llamado El formulario de solicitud de Whitaker pide levadura ¿Levadura? Un momento, tengo a patrulla recogiendo suministros por la región Cuando encuentran algo con valor potencial, lo anotan Sí, aquí Hay ingredientes de panadería en la cocina del Centro de Visitantes de Crater Lake ¿Sabe dónde está? Sí, lo encontraré Buena suerte, Cabo Corto Los adoran como si los hubieran mandado del cielo Teniente Bah, tío, olvídate de esa mierda No, 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 no De esa mierda militar Vale Creo que esto es lo que estabas buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Toma Poliestireno Sí, ya sabes, como los vasos de plástico, las bolitas de Porespan, esas mierdas Sí, vale Oye, tío, por cierto, ¿cómo te ha ido? Con la bruja de Wizzar ¿Te refieres a la teniente Whitaker? Uff Te dije que te olvidarás de esa mierda militar Eso es todo, Cabo Eso es todo Vaya, vaya, o sea, que a Sagara llaman la bruja de Wizzar Buenísimo, buenísimo, tío Bueno, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy Vamos a ver qué tenemos Pues... Solo veo misiones de arrecadero, eh Así que yo creo que nos vamos a... Nos vamos a ir a hacer esta misión, la de protegiendo a los débiles, el próximo capítulo Aquí veo... No me rendiré nunca Consigue levadura Vale, pero esto pertenece al grupo de misiones A ver, Sara Bueno, suministros para Sara Vale, pues venga, la haremos en el próximo capítulo Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos Ya sabéis, mañana un nuevo episodio de Easy Gone en el canal Un saludo, cuidaos Nele Suscríbete Un saludo